Muy buenas amigas del canal, Marta Risco vuelve a hacer daño y esta vez a su mejor amiga implicando a nuestro compañero Antonio Viz Flores quien hoy nos va a dar las explicaciones pertinentes de la sentencia de Rocio Carrasco en un directo imperdible. Empezando por el principio, Marta Risco ayer para el medio para el que trabaja Ibero Show lanzaba un artículo donde más allá de Antonio David, del presente de Marta Risco, etc. Hablaban de su amiga Nuria, la chica de moda resiliencia. Nuria rompió el silencio en el canal de Karisman, Nuria aclara en directo el artículo de la ex de Antonio Viz Flores que claramente le tira mierda e incluso utilizan a Antonio David aquí en el nuevo medio de Marta Risco que ya nos estamos dando cuenta que es muy argentino, muy todo lo que queráis pero tienen mala espina como ella. No solo han lanzado este artículo donde la dejan mal parada a la chica sino que el domingo, este es el tráiler del artículo y el domingo va a salir un artículo muchísimo peor que según Marta Risco y este medio la va a dejar por los suelos. Hoy hay una charla en el directo de Karisman imperdible de 20 minutos, media hora aproximadamente con Nuria donde ella dice que no se va a dejar presionar por esta chica incluso ahora, el medio con el que trabaja, ya empezaron a hacer daño lo cual demuestran que tanto el medio como Marta Risco son actual para cual y recordad que la última vez que Nuria, la chica de moda resiliencia, ex amiga de Marta Risco la última vez que habló de ella le dijo que era como Sálvame no solo por hablar mal de ella y exponer sus cosas sino también por el circo que había montado tras la ruptura con Antonio David Flores. Vamos a ver lo que decían, lo que dicen ahora y lo que van a poder decir el domingo porque Marta Risco está en la última maldad que te acabas de mandar y realmente desde aquí parto una lanza por Nuria la chica de moda resiliencia diciendo que por lo menos esto no se va a quedar así. Vamos a ver qué nos decía. En su momento Marta confesó a sus seguidores que ahora su ex amiga además de haberle ofrecido una colaboración a Marina Snal habría coincidido con Antonio David Flores aquí ya entra Antonio David a la palestra de todo este berenjena sin embargo, este encuentro era únicamente la punta del iceberg y es que como dice el dicho, la verdad siempre sale a la luz fue entonces cuando Risco entendió que su mayor error había sido hacer que esta persona coincidiera en algún momento con su expareja pues el simple hecho de haber intercambiado números telefónicos terminó sentenciando por completo una amistad de más de 6 años la llamada de la doble traición porque este artículo continúa tirando mierda un dicho popular reza las mentiras tienen patas cortas por esto que la verdad no habría tardado en llegar a los oídos de Marta Risco según nos desvelan en exclusiva quien fue en su momento su amiga cercana de la reportera José Cenuria, la chica de moda resiliencia había traicionado llamando a Antonio David Flores con la única intención de llenarle la cabeza de mentiras esto obviamente bajo el criterio de Marta Risco sin embargo, la llamada de la implicada no fue lo único que habría lastimado a Marta sino el hecho de que Antonio David Flores atendiera y escuchara lo que ésta tenía para decir que fue un golpe bajo esto nos conduce a la siguiente interrogante qué necesidad tenía esta persona de hablar mal a escondidas y también cómo pudo Antonio David creer en las palabras de una persona que al fin y al cabo no era más que una desconocida interrogantes que todavía no tienen respuesta cebando el artículo que van a sacar el domingo Nuria aquí aclara con carisma no quiero hacer mucho spoiler para que vayáis lo vean y le den amor como pide aquí Pedro pero claramente Nuria se defiende de estas acusaciones que no han sido así y insta nuevamente a Marta Risco a pasar página que deje de ser como Sálvame y que pueda vivir en paz cada una en su sitio dudo que Marta le haga caso a su ex amiga porque sabemos que a esta chica le encanta liarla le encanta el salseo, es el pan de cada día prácticamente así que veremos qué es lo que ocurre dejarme en la caja los comentarios qué pensáis a mí esto de Marta no me trae para nada buenas vibraciones porque acaba de estrenarse en este medio hace menos de dos semanas que trabaja para él y ya hay artículos tirando mierda a su amiga y Antonio David me parece muy poco profesional me parece muy poco serio y realmente bueno nos aclara un poco el nivel periodístico que maneja la señorita Marta Risco hasta la siguiente y que tengáis una excelente tarde ¡Gracias!